¡Hola! Bienvenidos al canal de MemoriValTV. En esta ocasión os vamos a hablar de las memorias USB SanDisk de la gama gaming, fabricadas específicamente para la consola Xbox 360. En concreto, os vamos a hablar del modelo de 8 GB. Estas tarjetas vienen preconfiguradas para el sistema 360 para utilizar su sistema de ficheros, viene correctamente formateado y se han fabricado cumpliendo los requisitos mínimos impuestos por Microsoft en cuanto a lectura y escritura para garantizarnos el que podamos instalar juegos y poder instalar y ejecutar contenido desde la misma memoria. Aparte, también vienen de regalo con un mes de suscripción Gold del servicio Keyboard Live. Y os vamos a enseñar qué tal funcionan estas tarjetas en una consola y cómo se configura y cómo se utiliza. Primero vamos a abrir la tarjeta de memoria para ver su contenido. Bien, una vez abierto el blister podemos encontrar la memoria USB para Keyboard 360 de 8 GB. la tarjeta del mes de servicio Gold de Xbox Live. Y bueno, información sobre la garantía, requisitos mínimos del sistema y todo lo demás. Vamos a conectar la llave USB a la consola y podremos ver que nada más conectarla, la consola la detecta como una unidad de memoria. Por lo que no tenemos que formatearla ni nada, sino que ya está lista para instalar juegos y para funcionar directamente. En este caso, para hacer una prueba, vamos a instalar un juego en la tarjeta de memoria. Seleccionamos la unidad de memoria. Seleccionamos la unidad de memoria. Bueno, una vez que ya hemos instalado el juego, la instalación tarda un poco más en comparación con una instalación en el discurso interno, puesto que el bus USB no es tan rápido como el bus interno que lleva la consola. Entonces ya podemos ejecutar el juego. Y podemos ver que funciona perfectamente. También hay que tener en cuenta una cosa con estas memorias. Y bueno, en realidad es con cualquier memoria que se formatee en el sistema de Xbox, puesto que el propio sistema se reserva siempre 1 o 2 gigas para almacenamiento propio. Entonces nunca vamos a tener disponible toda la capacidad de la tarjeta. ¡Gracias por ver el video!